Y Víctor es un tipo muy noble, de un sentido de humor muy exquisito y de una integridad estética y ética impecable. Tanki Ongoy, concretamente, es la historia tal cual sucedió durante la etapa de lo que nosotros conocemos como el Imperio Incaico, que sucedió en el Cusco y en lo que hoy es el territorio de Perú, con la desaparición de más de 7 millones de personas. La orquesta funciona como una especie de resonancia de la emoción del oyente. Creo que fue un revisionismo histórico de un hecho que yo creo que es trascendente y trascendental también para la formación de nuestra verdadera identidad. ¡Gracias! ¡Gracias!